Muy buenas, bienvenidos al nuevo vídeo del camionero geek, acabando desde un smartphone rugerizado, el Tank 3S, yo ya hice un vídeo de un Tank 3 Pro, así no me acuerdo, estéticamente es igual, se parece muchísimo, tiene la pedazo de linterna atrás, tiene un proyector, tiene una batería que es inacabable y un peso que es tan brutal, tan brutal, que ahora cuando venía de camino hacia el taller este, que ahora os contaré, mi coche detectaba en el asiento del acompañante, que es donde tenía el smartphone, como si hubiera una persona sentada y me estaba pitando para que se pusiera el cinturón, me he quedado loco, digo, pero si es el móvil, y es que claro, el móvil pesa más de 600 gramos, más de medio kilo, y claro, el coche, el Nissan Juke, pues lo detecta como si fuera una persona del peso, tío, me partía el culo, sinceramente, pero quitando eso del peso, que hace que tenga que quitarlo del sillón o poner el cinturón para que el coche deje de pitar y que algunos pantalones cortos se me caen cuando me lo meto en el bolsillo por culpa del peso, ya que estamos en verano y llevo pantalones cortos, entonces algunos pantalones donde no llevo cinturón ni nada, pues se me caen, con el móvil este en el bolsillo se me caen y no puedo hacer nada. Y lo otro, pues es esto, que más de un minuto, dos minutos, con el móvil así estirado, pues es complicadito, tienes que estar ya bastante fuerte y mira que yo hago rehabilitación de hombros y hago este ejercicio, ya te digo que cuando llevo ya dos minutos, ya me molesta, es pesado, es pesado, de hecho utilizarlo con una sola mano yo puedo, pero no lo puedo hacer durante mucho tiempo por culpa del peso, así que ese sería para mí el mayor problema de este teléfono, el tema del peso, porque en cuanto al sistema operativo, a cómo se comporta el teléfono, joder, funciona mejor, incluso te diría que algunos teléfonos de gama media media alta, porque va fluidísimo, va súper bien, escribe súper rápido, la pantalla no es nada mala, se ve con gafas desopolarizadas en vertical, en horizontal, el procesador es un Dimensity, pero no me acuerdo cuál es ahora, ya en la review lo diré todo, tiene un montón de RAM, un montón de almacenamiento, la cámara trasera graba en 4K incluso, la frontal solo en 1080 y puedes elegir que sea estabilizada la imagen o desactivar el estabilizador y entonces tienes un poco más de angular, pero como pesa tanto, lo suyo es activar la estabilización porque si no estaría así, la mano, ¿sabes? estaría todo el rato vibrando, la frontal graba en 1080 como he dicho, creo, pero no está mal, por lo menos ahora que hace un muy buen día es pronto, he ido al taller del Nissan Juke, que tiene creo que una pérdida del aire acondicionado de algún tramo del conducto, porque debajo del sillón, debajo de la alfombrilla diseñando el acompañante, limpiando el coche, quité la alfombrilla y vi que estaba todo húmedo, ¿vale? como si fuera aceite y posiblemente sea eso, lo he traído al taller por eso para que lo miren a ver si hay alguna fuga en el conducto del aire acondicionado y me lo arreglen, ¿vale? así que seguimos con el cacharrito este y su pedazo de batería, ayer por ejemplo me gastó un 30% e hice las pruebas de cámara, estuve utilizando el proyector, porque tiene también un proyector, es que es así de gordo, ¿sabes? tiene un proyector que va muy bien, al igual que el anterior que también probé que también tenía un proyector, me arrastré y reventando el brazo y muy bien la verdad, solo se me gastó un 30%, así que tengo para unos cuantos días más de uso intensivo, quería probar el gps ahora yéndome a mi casa a caminar, caminando, pero como me han dicho que no me vaya, porque a lo mejor me lo miran en un momento y me lo arreglan rápido, pues me tengo que esperar aquí un poquito, si acaso esta noche o mañana ya probaré el gps con runkeeper y tal, aunque bueno con mapas de google lo pruebo todos los días y va bien, ¿sabes? por lo demás el teléfono va muy bien, si no fuera por el tema del peso y el volumen que ocupa como dos o tres smartphones normales y entonces en los bolsillos cuesta de llevar y por ejemplo el soporte de smartphone del Nissan Juke, que hizo un vídeo incluso, no me cabe, por eso lo tengo que poner en el sillón y poner en el cinturón yo creo, se lo quiero llevar ahí porque si no me pita como si hubiera una persona sentada, pues quitando esto es debido a la pedazo de batería que tiene y a los leds que tiene atrás, que tiene unas bombillas que son linternas, pero a lo bestia y luego aparte del proyector, pues claro, por eso es tan grande y tan pesado es una herramienta de trabajo esto, porque es que te sirve incluso de martillo yo creo, porque es súper bestia para destruir esto no veas y si te viene alguien a atracar o algo, le metes con esto en la cabeza y es como pegarle con un objeto de más de medio kilo exactamente, aunque es metálico, tiene algunas zonas que son engomadas, como las esquinas y tal, por si se te cayera al suelo imagino, no romperse, pero igualmente te meten con esto en la cara y te hacen un cristo eh, o sea, esto es, o sea, estoy pegando a esto que, o la pared, es que, aquí, es que da igual donde le metas tío, o sea, esto parte, o sea, es un bicharraco de móvil tío, es una arma de defensa personal, bueno, pues no me enrollo más, eh, voy a seguir utilizando el smartphone este el resto de la semana, a ver cuantos días me dura la batería y a ver si me será algún bug o alguna cosa extraña, aparte de, pues, comprobar que estaba la cámara frontal, la trasera, el día y el noche, como hago siempre que ya hice esas pruebas ayer, pero no los he pesado al ordenador, imagino que no será gran cosa, ya que la cámara, aunque también tiene grabación con visión nocturna sí, sí, por la noche completamente en blanco y negro y puedes ver súper bien, ya estoy muerto, eh, ah pues sí, también tiene grabación nocturna, como la anterior que probé yo, así que, como veis, es una herramienta de trabajo brutal el precio no es barato, este que tiene 256 gigas, en la página web he visto que vale como 500, 400 o 500 euros en Aliexpress, pero es que hay otro de 500 gigas que no sé cuánto valdrá, porque no, ese no lo he probado, ¿no? pero bueno, en cuanto que vaya a hacer la review, pues miraré bien los links, porque esos links hay que ponerlos actualizados, porque de un día para otro, no sé por qué, cambian los precios y en lugar de valerte 500 euros te valen mil y no sé por qué, me recuerda un poquito a Amazon, ¿no? que hay cosas que las pone súper caras y no sé si es porque no tiene stock a veces y tal, y dicen, como no hay mucho stock, te meto aquí un sablazo del 15 para que ni siquiera lo quieras comprar, pues en la página web donde venden este smartphone me ha pasado lo mismo otras veces, que he mirado, digo, ¿1000 euros? ¿cómo vale 1000 euros? ayer valía 500 pero bueno, serán temas de rollos suyos que tendrán que actualizar los precios o lo que sea pero vamos, hazte la idea que este teléfono no es barato, prepara mínimo 400 o 500 euros pero es que es una salvajada de teléfono y no va a nada más siquiera lo va a nada más que va a nada más Gracias por ver el video